FUN JAIMER Tú quieres mami, se le viran los ojos, da mi risa y relambé, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de pan, el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, da mi risa y relambé, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, No, 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 me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone cares malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, No, 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 no Gracias.